Este cuadro, titulado La Ciudad de México, fue pintado en 1949 por Juan O'Gorman. Este artista mexicano de origen irlandés era también arquitecto y realizó, por ejemplo, la conocida fachada de la principal universidad de México. Hoy, este óleo sobre lienzo se puede ver en el Museo de Arte Moderno de la capital mexicana. Esta obra es una vista de la Ciudad de México. En el primer plano, vemos a un albañil de piel morena que lleva herramientas de construcción, como un martillo y una paleta. En el centro, también se distinguen las manos blancas de un personaje que está afuera del cuadro y que sostiene un documento. Se trata de la reproducción de un mapa antiguo de México, realizado por el español Alonso de Santa Cruz en 1555, o sea, algunos años después de la conquista. En el segundo plano, se ve la ciudad moderna dividida en dos por una avenida llena de coches. A la izquierda, reconocemos varios monumentos característicos de México y representan de su larga y rica historia. Destaca, por ejemplo, un alto edificio que fue el primer rascacielos de la ciudad en 1932. Detrás, distinguimos el Museo de Bellas Artes, construido al principio del siglo XX. En el fondo, se adivina la Catedral de México, edificada sobre las ruinas del Templo Mayor Azteca. En el tercer plano, está el cielo en el que están volando varias figuras. La primera se parece a una serpiente y remite seguramente al gran dios azteca, Quetzalcoatl. El pájaro que está volando a su lado puede ser un águila. Este animal era un símbolo importante tanto en la cultura española como en la civilización azteca. Por una parte, el águila de dos cabezas era el emblema de Carlos V, el emperador de España. Pero, por otra parte, una famosa leyenda azteca contaba que Tenochtitlán se había fundado en el lugar donde un águila había comido una serpiente, encima de un nopal, una especie de cactus. Hoy en día, este pájaro todavía figura en la bandera de México. Los personajes de la derecha, que pueden ser ángeles, nos confirman que este cuadro trata del mestizaje. En efecto, ambas figuras sostienen una bandera verde, roja y en la que está escrito VIVA MÉXICO. Una de ellas tiene la piel morena y la otra la piel blanca. Representan la diversidad étnica de México. De manera general, este cuadro celebra el mestizaje, pero también critica sus límites. Si volvemos al primer plano, notamos que hay una creada separación entre las clases indígenas, que ejercen trabajos manuales, y las clases blancas, que contemplan la ciudad desde afuera. Gracias. 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 Gracias.